vale que veis nuevo en el diagrama un manager de entidades de ya por ahí alguna cosa más se han separado las entidades del jugador y las entidades de ya no exactamente no exactamente no se han separado quiero decir el manager de entidades sigue gestionando todas las entidades efectivamente esto es un cuadradito negro no y eso es un cuadradito blanco verdad sabéis cómo se llaman a esas cosas agregación y composición correcto cuál es la composición y cuál es la agregación composición es el negro agregación es el blanco diferencia vale la diferencia es composición significa que los objetos de los que estás compuesto te pertenecen son tuyos forman parte de tu memoria agregación significa que no que accedes a ellos pero no son tuyos vale esto es lo que pasa aquí aquí el manager de entidades posee las entidades aquí está la ra identidades se define aquí dentro aquí no el manager de entidades de ya no posee las entidades tiene punteros a entidades que posee realmente el manager de entidades y esto es relevante verlo en un diagrama porque eso significa que si yo ahora tengo un error borrando entidades creando entidades o cosas de ese estilo voy a venir aquí y no aquí porque en teoría este de aquí no posee las entidades no puede borrarlas no puede añadirlas no puede hacer cosas lo hará este si tengo un error con el acceso a las entidades de ya vendré aquí solo con fijarme en este cuadradito ya sé quién posee qué quién es el responsable de este es el responsable de las entidades ya eso lo sabíamos de antes vale pero cuando tenga más cosas en un diagrama grande tengo que saber dónde están las responsabilidades y sobre todo una de las más importantes responsabilidades en el código es la responsabilidad de poseer los datos que es por eso que hemos creado managers esta es una de las más grandes porque los datos los accede quien los posee el manager de entidades pero también los acceden otros aquí manager de entidades de IA usa entitetes usa entidades pero lo hace a través de un puntero que es lo que pone aquí tenemos un vector de punteros de modo que accede a los datos pero no son suyos no los puede borrar no los puede crear no los puede gestionar sólo puede acceder a ellos leer y escribir en todo caso vale bien hasta ahí tenemos claro cómo funciona el sistema seguimos teniendo los sistemas de antes no hay nada nuevo ahí siguen operando en el mismo orden de antes vamos a ver en qué es en qué cambia eso de tener un manager de entidades de IA yo tengo aquí el manager de entidades de IA que es este código vale manager de entidades de IA de repente tiene aquí un define component pointer array structure size es largo pero más o menos descriptivo esto nos podemos imaginar como decía antes que genera un array de punteros de hecho eso aquí donde lo tengo en las estructuras es esta de aquí abajo la última vale puntero al final de la RAI la RAI de punteros que es repetir n veces un puntero null n veces un null de puntero si esto es lo que tenemos así que el manager genera aquí para un total de max entities punteros llamados subrayado IA pointer array vale si ah de dónde saco el max entities de uno de los includes básicamente aquí tengo un man entity un man structure y entonces aquí tengo el max entities igual a 10 que está en el punto h.s de mis entidades pero me refiero que si lo usas también para si ese está usado en distintos sitios evidentemente ahora mismo si tengo el mismo número de entidades en total o sea no es que haya creado el mismo número en total luego luego tengo tres pero tengo espacio para 10 y tengo espacio para 10 punteros en realidad debería de tener espacio para 11 punteros por lo que porque en el RAI de punteros necesito tener un null al final pero bueno no voy a tener 10 entidades de IA o sea que tampoco es un problema y para ser exactos no recuerdo si esto genera ese espacio o no porque genera N así es que tengo N y no N más 1 bueno aquí podría poner max entities más 1 si quisiera asegurarme de que puedo tener las 10 entidades como IA y un null al final pero no pasa nada porque no voy a tener 10 entidades de IA bien vamos a cómo funciona esto resulta que aquí hay un INIT y el INIT lo que hace es primero me inicia nuestro puntero al final del array que venimos usando habitualmente para poder insertar cosas al final de nuestros arrays fácilmente vale y a continuación hace esto que dice aquí poner todos los valores del array a null por qué hago esto vale cuando inicie el juego en principio estarán a null la primera vez que inicie el juego por si quiero jugar otra partida esto habrá sido usado y ya no será null entonces lo vuelvo a poner a null mirad este código a ver si entendéis cómo funciona esto para poner todas las entidades a null se ve un poco oscuro me lo parece a mí vale aquí se verá mejor mucho mejor ahora no así ahora lo veis antes se veía poco ahora se ve algo quiero que leáis este código que intentéis entender lo que hace y que me preguntéis dudas al respecto de lo que está haciendo ese código exactamente porque ya sabéis que lo que está haciendo es rellenar con ceros pero pensad en cómo lo hace pone un solo cero va copiándolo de uno en uno eso es hace un dibujito si yo tengo que rellenar todo esto con ceros yo lo que hago es que pongo un cero aquí y hago que hl tenga la dirección de esta posición a continuación hago que de tenga esta posición y a continuación necesito esta cantidad de ceros porque ya he puesto uno aquí esta cantidad de ceros aquí son 5 así que pondría bc igual a 5 y llamo a el edir y el edir lo que hace como sabemos es copiar de hl a de e y luego incrementar así que copia este cero aquí y luego pone hl aquí y de e aquí y en la segunda iteración copia este cero aquí y pone hl aquí y de e aquí y en la tercera iteración repite y hl aquí y de e aquí y así va copiando un solo cero todo el rato por la memoria pero por eso tengo que copiar con un menos uno porque he puesto un cero al principio ya no he puesto dos si no pongo ese menos uno copio un cero de más puedo borrar cosas cuidado ¿vale? ¿se entiende el proceso? es un clásico truquete para rellenar con un valor de repente esta función no tiene red hay otra función debajo y ahí pone beware cuidado ¿qué es lo que está haciendo esta función? ¿el? ¿ahoraes un nivel de stack? ¿ahoraes un nivel de stack? no, no te lo ahorras porque realmente si te han llamado te han hecho call ya han almacenado en la pila de acción de retorno tienes que hacer red no, es que tú no tienes que ah, bueno en lugar de llamar a la función dices, te refieres a la de aquí abajo vale, esto es un truco sucio llamémoslo así es un truco sucio pero para que lo veáis ¿vale? porque estamos muy acostumbrados a pensar en funciones como cosas aisladas pero en realidad todo se traduce a código máquina y el código máquina es continuo en memoria entonces esto es un truco yo termino esta función y cuando termino si os fijáis aquí dice devuelve en hl el puntero al principio del array entonces yo cuando termino aquí hl no está apuntando al principio del array hl estará por aquí al final el principio es este ¿sí? entonces no puedo devolver ese hl si lo que quiero es el del principio del array lo que tendría que hacer es hacer un ld aquí de hl para poner el puntero al principio del array casualmente eso es lo que hace la función getArrayHl que viene justo detrás entonces yo lo que puedo hacer es este código replicarlo aquí y aquí o simplemente lo borro de aquí y como el código continúa ejecutando continúa por esta función de aquí y reutilizo este trozo de código tanto cuando me llaman aquí como cuando termina la función de arriba y por eso he puesto este comentario de beware oye esta función de aquí debajo hace falta que esté a continuación no me metas código aquí en medio que la lías ¿vale? bien, podría haberlo hecho más bonito quitando esta cabecera metiendo esto aquí en fin para más limpio pero para que lo veáis ¿vale? estos son típicas optimizaciones que uno puede hacer bien, ahora hay aquí un añadir que este añadir es el que me permite añadir una nueva entidad a mi array de punteros porque yo hasta ahora lo único que he hecho es inicializar un vector un array de punteros a null todos los punteros a null eso está bien para empezar pero luego tendré que poner algo que no sea null tengo que poner cosas en esos punteros entonces eso lo hago con añadir y este añadir echarle un vistazo un abrazo y decidme si lo entendéis ¿vale? también pues lo entiendo ¿Dudas? ¿Qué no entendéis? Lo único que haces es cargar en la IX la L. En IX la L, dices. ¿Qué línea dices? Línea 79 y la 80. Meto en HL el puntero al final. Y a continuación cargo en A lo que hay en la parte baja de IX. Y esto es así porque aquí pone que como input yo recibo en IX el puntero a la nueva entidad que quiero añadir. Entonces para añadir lo que tengo que hacer es meter lo que hay en IX en la última posición del array. Ahora mismo. ¿Sí? Última posición del array. Es donde está HL. Pongo en A la parte baja de IX y la copio a donde apunta HL. Incremento HL para apuntar a lo siguiente. Copio en A la parte alta de IX y la copio nuevamente a donde apunta HL. Un byte y otro byte. Y siempre en Little Indian primero la parte baja, luego la parte alta. Estos son los dos bytes del puntero. Y a continuación incremento una vez más HL para haberle sumado dos. Para que esté apuntando a la siguiente posición, siguiente puntero que debería haber en el array. Y actualizo puntero al final. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Bien, pues esto es prácticamente todo lo que necesito para tener un manager que gestiona un vector de punteros inicialmente. Porque luego viene la segunda parte y es, no está hecho aquí, pero cuando yo quiero eliminar entidades tendría que ir a esos punteros, quitarlos y cosas de ese estilo, ¿vale? Eso no está hecho, pero tenemos la parte inicial. Bien, visto esto ya vemos cómo va el manager de entidades. Entonces, ahora podemos ver cómo cambia eso nuestro sistema de control de entidades. Entonces, la función de update de entidades de IA ahora ya no recibe un puntero como recibía antes al vector general de entidades, sino al array de punteros a entidades. De modo que ahora tiene un array que apunta a todas las entidades de IA. Ya no tiene que ir preguntando si una entidad tiene IA o no tiene IA. Todas las que recibe tienen IA, porque recibe un puntero a las entidades de IA directamente. Y además, ahora tampoco necesita un contador, porque el array está terminado en NULL. De modo que yo voy recorriendo entidades hasta que encuentre un NULL. Aquí veis que meto en HL y esto son cosas que no están cambiadas bien, porque aquí pone IAX, ¿vale? Meto en HL la dirección que ahora es del vector del array de punteros y lo que hago en el loop es primero cojo el siguiente puntero. Cargo en DE, como veis, DHL, cargo la parte baja, incremento la parte alta y entonces ahora tengo en DE el puntero a la entidad. Porque como estoy cogiendo de un vector de punteros, acabo de cargar un puntero en DE y ese es el puntero a la entidad. Ya estoy apuntando a una entidad. A continuación, compruebo que ese puntero no sea un NULL pointer, porque si acabo de cargar un puntero a NULL he terminado. ¿Cómo lo compruebo? Me meto en A la parte baja, le hago un OR con la parte alta y este OR solamente va a dar 0 si tanto E como DE son 0. En cuanto haya un solo bit A1 en la parte baja o en la parte alta, ese OR ya no da 0. De modo que esto solo da 0 si DE es un NULL pointer. Si eso ha dado 0, red, termino. ¿Vale? A continuación, ahora ya sé que DE no es un NULL pointer, me lo paso a IX. ¿Por qué? Porque mis funciones normalmente de IA trabajan con IX. De modo que me paso el DE a IX y a continuación hago lo que tenía antes, que no he cambiado porque ya os dije que esto era ejercicio para casa y que deberíais hacerlo vosotros. Así es que aquí tengo un, me cargo el estado de la IA y hago mi búsqueda de cuál es este estado para hacerle call. ¿Sí? Pero ahora ya no compruebo si mi entidad es no EI porque mis entidades son todas de IA. Estoy haciendo un vector, tengo un vector de arrays de punteros a entidades. Y LOOP, no hay más. ¿Veis que se queda el bucle mucho más sencillito? Voy cogiendo puntero, es NULL. No, pues me lo paso a IX y llamo. Todo esto está muy guay, pero luego tiene sus complicaciones como... ¿No surge ninguna duda al respecto de esto? Ahora sonríe. Claro, yo se supone que tengo un vector de punteros a entidades, recorro el vector de punteros a entidades... Sí, pero no de lo que puedo hacer en un futuro, sino... Nadie se pregunta cómo he decidido el vector de punteros a entidades. ¿Cómo decido cuando tengo que añadir a IA una entidad? Pues claro, yo crear entidades nuevas, ¿quién lo hace? Si nos volvemos aquí al diagrama... El que crea entidades es el Entity Manager. El que gestiona entidades de IA es el Entity Manager AI. Aquí hay una flechita que indica que hay una asociación, es decir, que este usa este. Evidentemente, pero ¿cómo sabe el Entity Manager cuando yo llamo a un Create que esa entidad se la tiene que pasar al Entity Manager AI para que le añada al vector de entidades? Un Manager para el enemigo. ¿Cómo sabe que tiene que añadir lo que tenga que añadir? Esa es la pregunta, porque, entre otras cosas, ahora tengo que tener un Manager de entidades de IA, pero puedo tener por separado entidades físicas, puedo tener uno de colisionables, puedo tener uno de recolectables, puedo tener cosas por separado. ¿Tengo una función para crear ese elemento? ¿Sí? Sí, si voy a crear una llave tendría render y físicas, pero no añadiría IA. ¿Pero eso dónde lo especifico? ¿Lo pongo yo a mano? ¿Dónde? ¿Y cómo lo compruebo? La entidad tenía un campo especial para el comportamiento, pero ese campo era específico del componente de IA. ¿Pero eso todavía tiene toda la unidad, sino que el campo sigue existiendo? El campo sigue existiendo, pero es un campo que yo uso para IA. No lo uso, por ejemplo, para decidir si es físicas, o si es colisionable, o si es recolectable. ¿Puedo utilizar ese campo y decir, es una entidad de IA? Sí, pero ya he visto que lo he quitado. Ya no tengo un, es entidad de IA o no es de IA. Dime. También te podrías hacer, puedes hacer un campo en la entidad que fuese la función que añade. Un campo en la entidad que fuese la función que añade. Y si quiero que se añada a varios, porque claro, mi entidad no tiene por qué ir solamente a IA. Puede ir a IA, física, colisionable, puede ser varias cosas. Porque, os recuerdo, estamos en un modelo entidad-componente-sistema, solo que hemos decidido que las entidades tienen todos los componentes. Pero, aunque los tengan todos, no los tienen por qué usar todos. Solamente eso nos ayuda con el layout de memoria, para que sea más simple, pero no con la lógica. La lógica es igual que en un ECS, conversional. ¿Cuál es la forma más fácil de saber a dónde tengo que añadir cada entidad? Si tengo más managers como estos. La forma más fácil y más lógica. La más normal. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que el manager de entidades decida genéricamente, vale, me han dado una entidad nueva, esta tengo que pasársela para la que le añada al vector de punteros a IA, al de física y al de colisionables? ¿Cómo lo hace? ¿Cada manager tiene una función para comprobar si la entidad debe ser la entidad? Vale. Eso significaría que, para cada entidad, llamo a todas las funciones, cosa que suena un poco raro, y lo segundo es, ¿cómo comprueban ellas que su entidad le vale? Que es lo mismo que tendría que haber hecho el otro. Sí, correcto. Es el responsable de crearlas, es el único que tiene la composición aquí. Sí, correcto. Pero si el problema sigue siendo el mismo. El manager llama a los ads de otras entidades. Aquí ya hay una asociación. El manager llama a los demás. Pero, ¿cómo sabe a cuál tiene que llamar? Esa es la pregunta, porque ahora solo hay uno. Pero, ¿cómo decide cuándo, para una entidad que se crea, llamo a IA y cuándo no? ¿De qué forma lo decido? Pero, si tú sabes que va a tener cada cosa, no puedes ponerlo a mano. ¿Cómo lo sé? Esa es la pregunta. No, pero el manager tiene una sola función, create, a la que yo llamo todas las veces. Y esa es genérica para todos los componentes que tenga. Podríamos crear una estructura de datos que guarde en el manager la situación del juego. Una estructura de datos que guarde la situación del juego. Claro, según la situación del juego, le dice al manager de entidades cómo configurar las entidades. Suena complicado, ¿eh? Si a priori una situación de juego para decidir cómo configuro las entidades. Eso significa que cada entidad que se cree, se le llama a otros según la situación del juego. O sea, que puede ser de IA o no, según si la creo dos segundos o tres después. Suena complicado. No sabría muy bien ni si puedo hacerlo. Un parámetro que te diga dónde la vas a poner. ¿Cómo llamarías a un parámetro así? ¿Cómo llamarías a un parámetro así? El poliformismo. Querrá decir el polimorfismo. Que suena parecido, pero no es igual el poliformismo que el polimorfismo. Me gusta porque, ¿sabéis? Os hacéis unas complicaciones tremendas. Para algo que cuando lo veáis vas a decir, vaya tela. Voy a irme al game, ¿vale? Mi manager. Y aquí mi manager. El game no, porque es el de entities es el que crea. Me he ido a donde no debo. Entity AI. Voy a poner el código del manager de entidades. Para que veáis el create. Si está. Ah, me he ido el de AI. Vamos a ver si me voy a donde debo. Hoy. Mirad este código y decidme cómo lo hace. A ver si eso os da una idea. Básicamente. Es tan sencillo como que para que sepa que entidad pongo un campo tipo. Pero cuando tengas varias, ¿qué haces un campo por cada? Buena pregunta. Cuando tengas una entidad que tiene que ir a varios tipos, ¿no? ¿Qué hago? Varias. Bien. El campo tipo podría ser de dos formas. El tipo 1 son entidades que tienen AI. El tipo 2 son entidades que tienen física. El tipo 4 son entidades que tienen AI y física. Podría hacerlo así. Pero, en realidad, la forma de hacer eso y de hacerlo más o menos, menos bien. No sé si os habéis fijado que aquí hay un AND. Este AND está ahí porque... Voy a ver si lo tengo puesto en el código. Vale. No lo tengo puesto ahí. Vale. Fijaos en cómo defino los tipos de componente. ¿Por qué hago eso así? No lo tengo explicado, lo cual me viene bien. Dime. Estoy utilizando los bits individualmente. Tengo un byte. El byte son 8 bits. Y para mí, el primer bit, el más bajo, significa que tengo IA o no tengo IA. El segundo bit significa que tengo render o no tengo render. Y luego, el tercer bit, que vale 4, es el que significa si tengo física o no tengo física. Y luego me he definido una entidad por defecto que tiene render y física. Vale. Que no tiene IA. La entidad por defecto tiene render y física. Y lo hago con esto, que es un OR. Porque lo que estoy haciendo es hacer un OR de dos bits para que los dos bits estén a uno, simplemente. Esto es un bit, esto es otro bit, esto es otro bit. Si les hago un OR, tengo dos bits encendidos y así tengo una entidad que tiene dos componentes. Usando los bits. Y por eso luego compruebo con un AND. Porque cuando hago un AND para saber si tiene IA, me pone a cero todos los bits menos el de IA. Si el resultado es cero, no tiene IA. Si el resultado no es cero, es que tiene IA. Dime. Sí, esto podría haberlo puesto en binario. Esta es mi costumbre de usar hexadecimal. Vale, pero yo podría haber hecho así. Y lo veríais más claro si hago esto. Que es uno, dos y cuatro. ¿Sí? Y eso es lo que hace que cuando yo haga un OR de render y physics, como render tiene este bit a uno y physics este, los dos esos estarán a uno. Y mi tipo de entidad será con esos dos bits a uno, el de render y el de física. ¿Sí? Pues eso es lo nuevo que tengo puesto ahí. ¿Hay alguna cosa nueva más? Si os fijáis en esta... En este fichero veréis cosas nuevas. Primero, esto de aquí. Fijaos en esa macro. ¿Qué hace esa macro? No es muy complicado lo que hace realmente, ¿no? Crea una constante a la que le asigna el valor de la constante OFF, que significa offset. Y a continuación actualiza offset, sumándole size, que es lo otro que le pasamos. ¿Para qué sirve esto? ¿Sirve para esto de aquí abajo? Yo antes tenía puesto aquí a mano, component type igual a uno, no sé qué igual a dos, no sé qué igual a tres, no sé qué igual a cuatro. Pero eso es muy error prone, que se llama. Es muy fácil que del cuatro me salte al seis y yo no vea que me he dejado el cinco en medio. Y la líe, porque si hago eso, a lo mejor me puedo tirar un montón de rato sin darme cuenta de que he cometido un error tan simple como no poner el cinco en el medio. Para evitar eso, me he creado una macro que es la que asigna a cada una de estas constantes de aquí su valor. La primera constante, esta de aquí, será igual a cero, que es lo que vale OFF al principio. Y esto es lo que esa constante ocupa de tamaño, un byte. Le sumo uno y por tanto aquí a edx ya cuando haga igual a OFF, OFF ya valdrá uno. Y le sumará uno y aquí edy será igual a dos y OFF valdrá uno más. Y así tengo un define offset, que queda más claro lo que estoy haciendo y que ya me asigna el valor a cada una de lo que toque directamente. Si yo ahora las reordeno, no tengo que ocuparme de cambiarles el valor a mano como hacía antes. Yo las reordeno y ya está, ellas solas se autocalculan por la posición que ocupan, no hay más. Eso es una forma de usar las macros para ganar un poco de tranquilidad mental y facilidad a la hora de trabajar. Aquí tengo otro ejemplo de uso de macros que no hemos visto. Y es para asegurarme de que no me pasa algo que nos ha pasado en el pasado, que ha sido actualizar la macro de definir una entidad y al actualizar la macro dejarnos algún parámetro sin poner. Para asegurarme de que yo cuando llamo a esta macro lo hago con todos los parámetros, hago esto de aquí. NARG hace que esa constante de ahí tome el número de argumentos. Y aquí hago un IF que simplemente hace la resta con 9. Y eso dará 0 false o cualquier otra cosa true. Si da 0 es false, esto no se ejecuta, se hará esto, que es lo que tiene que ser. Y cualquier otra cosa da error. Así que si yo le paso 8 argumentos, 10 argumentos, 12, eso da error. Y así ya sé que he metido la pata, que no le he pasado el número de argumentos correcto. Es una cosa muy sencilla de hacer, pero viene bien para evitar detalles. ¿Vale? Tenéis alguna macro más que he hecho aquí como para crear enumeraciones, por ejemplo. Es similar a la del offset de arriba, solo que aquí crea un offset con nombre. Y hace lo mismo de ir sumando uno. ¿Vale? Así puedo crear enumeraciones. Bueno, yo tenía una aquí, la enumeración, ¿vale? Como veis, de los estados que usaba antes de la IA. Y ahora es más fácil. Yo pongo def enum no sé qué y a continuación enum enum enum. Y ya está. Queda más claro lo que estoy haciendo. Este mismo patrón lo he aplicado aquí al patrón. Y ahora veréis que el patrón queda más claro. Porque me he creado unas constantes. Que lo que hace en la primera simplemente es definir la etiqueta. Pero queda más claro, pongo def patrol para saber que estoy creando una patrulla en lugar de poner una etiqueta. Y a continuación, def point, lo único que hace es poner un punto de B. Pero queda más claro poner def point porque sé que estoy haciendo un point de una macro. Y este de aquí es el que es más útil porque el endpatrón lo que hace es ponerme el valor del invalid que ponía antes y me pone el valor del puntero al patrón 1. Esto cumple dos funciones. Todas estas macros cumplen dos funciones. Hago el código más claro y evito errores. Porque utilizando esto ya hay muchas cosas en las que no voy a cometer yo errores. Por ejemplo, yo aquí estaba poniendo a mano el byte del inválido no sé cuántos. Imagínate que tengo 10 patrullas y cambio ese byte inválido por lo que sea y luego tengo que hacer retoques a las patrullas. Si me voy aquí y le hago el retoque en el endpatrol ya se lo he hecho para todas. Y ya no tengo que tocar nada aquí. Si no, tendría que tocarlo en todas. Me dejo una, no lo hago bien, la lío. Con lo mismo que pasaba con las constantes que las tenía como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto una, la lío. Entonces, esto permite automatizar todo ese trabajo. Tardo menos, lo veo más claro y me ahorro errores potenciales.